Saludos mi gente, bienvenido al episodio número 5. Aquí vamos a estar viendo el tumbao en menor, el tumbao número 1 todavía, pero ahora le vamos a agregar un doble golpe que hace que el tumbao suene como si fuera casi de piano o como le dicen a los que tocan merengue, tipo como merengue del este de República Dominicana, que le dicen pianeo. Entonces, este doble golpe se va a hacer en la cuerda que se está tumbando. Cuando hacemos en el juego de cuerda 1, 2 y 3, tumbamos la tercera cuerda. Este es el tumbao que hemos visto. Ahora el doble golpe hace esto. También lo podemos hacer de nuevo en el juego de cuerda 2, 3 y 4. Ahora lo voy a hacer bien lento en el metrónomo, en 70 BPM. Y así lo puedan practicar y le van subiendo la velocidad hasta que lo puedan hacer a la velocidad del arreglo de los algodones y tocarla en contexto con la tambora, bajo, guira y la banda completa. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Con el doble golpe. Música Ahora viene el tumbado con el doble golpe Música 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 Música